En nuestra región, más del 60% de la población padece de alcoholismo, por lo que fue creada la Clínica Integral Hondureña de Tratamiento Avanzado para brindar ayuda profesional. En realidad tenemos una amplia gama de servicios que va desde la desintoxicación aguda hasta curar el periodo de abstinencia, que es otro periodo importante en el transcurso o en la evolución natural de la enfermedad de un paciente que tiene problemas de alcoholismo o de adicción a drogas. Esta clínica cuenta con un equipo conformado por profesionales de la salud con amplia experiencia en la rama asistencial. Más del 60% de las personas actualmente, en nuestra sociedad actual, sufre este flagelo del alcoholismo y es un porcentaje mucho menor, pero no despreciable en combinación con el uso perjudicial de drogas. Cita estará brindando atención en la colonia 21 de octubre en el edificio CEMES, para personas con problemas de adicciones y otras enfermedades como diabetes, hipertensión y otros. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Denis Salgado.